Vamos a ponernos verapes. Vamos a ponernos verdad. Verapes. Ok, yo soy Roberto Cavada. Dale, dale. Y yo soy Alicia Ortega. Ok, ¿tú eres quién? Nuria. Ay, no, perdón, yo quiero ser Asela Lamarche. Ok. Yo quiero ser Doña Margarita Cedeña. ¿Y tú? Yo soy Addisburgo. Ok. Ok, Jony Estrella, antes íntima de Lonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo. Espérate, ya va. Candidata. Íntima no. Uña y mugre, y tengo pruebas. Y no era su novia o su enamorada. No, no, no. Fue candidata como vicealcaldesa. Mira eso, mira, mira, mira. Como el que en paz descansa es Johnny Ventura, ¿verdad? Por el Distrito Nacional, por la Fuerza del Pueblo. Ella en la actualidad ha dicho en el programa donde trabaja, ¿verdad? En el programa donde trabaja no, en mi segmento, que me interrumpió para decir eso. Ella dice que el doctor, el excelentísimo Leonel Fernández, reina, el líder, el león, no va para parte si compite con Abel, ¿a ver qué? Martínez. Abel Martínez por el PLD. Ya va, pero yo estoy confundido entonces. Porque Abel no está en el PLD, ¿no está en la Fuerza del Pueblo? No, Abel es del PLD, exactamente. Y el doctor Fernández es el líder y creador de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿qué tiene que haber un competidor con los otros? Lo que pasa es que ustedes saben que el PLD hizo como una especie, porque no fueron primarias, esto fue como una consulta, se le llama consulta, donde Abel salió aerosamente victorioso. Y yo entiendo que esto fue una consulta cibaeña que se hizo. Para postularse como candidato por el PLD. Como candidato por el PLD, exactamente. Era un sondeo porque ellos tenían dudas. Ellos tenían dudas porque el expresidente Danilo Medina intentaba que fuese doña Margarita Cedeño. Pero bueno, hicieron esta consulta, bueno, pero en el ambiente del expresidente. Hicieron esta consulta y salió Abel. Ahora, ya se sabe que Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández, doctor porque tienes dos doctorados. Gracias. Yo pensé que era porque operabas a cada muela. No, 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 en la parte intelectual. Él es el candidato por el PLD y se supone, aunque ha hecho un silencio todavía, todavía que se siente, solamente se quedan rumores con Luis Abinader por el PRM, ¿verdad? Dicen que Abel podría derrotar a Leonel Fernández, dado caso que se vayan a unas elecciones, según el punto de vista dolido, ¿verdad? De Joni Estrella. ¿Por qué digo dolido? Lo voy a explicar. Joni Estrella fue candidata, ¿verdad? Como vicealcaldesa. Ella lo aceptó por el que le manejaba la campaña al doctor Leonel Fernández, César Fernández. Fue quien la nombró a Joni, la ubicó, la preparó, ¿verdad? Donde le dijo, queremos que tú seas... Joni como alcalde y ella como vicealcaldesa. Como vicealcaldesa, exactamente. Porque muchas veces Joni y yo fuimos a la Fundación Global y hablábamos con el doctor Leonel Fernández. Le agradezco cada palabra y constantemente hablo con él y le agradezco muchísimo el conocimiento. Si Joni dijo esto de corazón, no le voy a decir mal agradecida a Joni. No se lo puedo decir porque es su sentir, ¿me entiendes? Pero si lo escuchamos sería mejor. O sea, vamos a leer entre líneas también porque por el lenguaje corporal uno sabe si lo dijo de cora o de mente. ¿Y tú tienes esta información? ¿Tú crees que yo sería capaz de ponerla? Yo creo que tú eres capaz de ponerla, mi amor. ¡Tíralo! Abel no ganaba, yo le veía posibilidad a Leonel. Con Abel como candidato en el PLD, yo no le veo posibilidad. No, 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 él fue al... ¿No le veía posibilidad a Leonel? Abel no ganaba, yo le veía posibilidad a Leonel. Con Abel como candidato en el PLD, yo no le veo posibilidad. Venga. ¿No le veía posibilidad a Leonel? Abel no ganaba, yo le veía posibilidad a Leonel. Con Abel como candidato en el PLD, yo no le veía posibilidad. No, no, él fue al... ¿No le veía posibilidad a Leonel? Abel no ganaba, yo le veía... todo se vale, mañana Jhonny va a estar en la Fundación Global sentada con el doctor Fernández pidiéndole perdón. Como todos los políticos. Por eso, por eso no ganaremos mucha importancia. Ahora, a mí me parece que Jhonny está en lo correcto. Leonel, usted no tiene oportunidad delante de Abel. Pero, ¿cómo vas a decir eso? Pero va dos puntos por encima de Luis. Ay, yo de política no estoy. ¡Juégatela! ¡Juégatela también, mi amor! Es que no sé. Yo me la juego. Abel se va a aliar a Leonel. Hagamos nuestras votaciones interna, Sandra. ¿Abel o Leonel? Pero no digas por qué. No hay que decir por qué. Mi amor, desarrollate como adolescente. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que Abel es conocido en un área del país. Para que ahora Abel tenga más conocimiento, la gente en otras áreas lo conozca, tiene que hacer una gran campaña para eso. Nacional. Exacto, nacional. Porque él ha hecho una muy buena gestión. ¿Quién gana, mi amor? Yo no, Leonel. ¿Paola? Pregúntale a ella, yo soy la última. Ok. Karina, ¿quién gana? Yo estoy perdida en la política. ¡Tú eres de Santiago, mi amor! Vuelta por Abel. ¿Tú eres amiga de la Zumi? No, Abel es mi amigo. Y yo pienso que tiene un buen perfil, ha hecho un buen trabajo. ¿Tú eres amiga de Abel? Yo recuerdo, mi amor, claro que sí. ¿Qué tú dices, no? Porque tú eres de Santiago, mi amor, claro, sí. Ok, voy yo. Abel ha hecho muy buena gestión en Santiago. Yo lo conocí por Nayoni, pero indiscutiblemente Leonel cambió el país. Y mi voto sería para él, para darle una segunda oportunidad. Además, Abel, detrás de Abel hay como muchas cosas raras que uno no termina de entender y uno lo sabe. ¿Raras cómo? No, porque eso lo vamos a tocar más adelante, porque ustedes saben que en el siguiente bloque vamos a tocar eso, mi amor. Yo siento simpatía por Abel, si lo siento. Yo también. Yo también quisiera. Es un hombre agradable. Muchas personas dicen que es muy prepotente. A mí me cae bien por Nayoni. Eso es lo único que tiene bueno ese hombre. En mi caso no se ha sido prepotente. Ahora, y Nayoni, por supuesto, que es una espetacular. Divina, divina. Mi primera dama. Por cierto, le van a hacer la portada a la revista. Ahora, ¿qué pasa? Te digo una cosa. No es comparable a Abel con Leonel. Abel es el hijo de Leonel. Exacto. O sea, Abel lo que es y lo que ha aprendido ha sido, porque él ha sido únicamente el único presidente que ha ejercido tres veces. ¿Verdad? La función del y todavía quiere una cuarta, mi amor, de echarse palo de mano, que ha comenzado lo mismo. Pero son los mismos, el día de hoy nos estamos hundidos hasta las metras.